¿Qué es la tarjeta de tarjetas de alimentación? Quedó un remanente de tarjetas de entregar en la ciudad, así que en esta ocasión hoy estamos entregando 200 tarjetas de alimentación, que eso implica casi un millón de pesos que quedarían en la ciudad, en el circuito interno de compras. En total hemos entregado en la primera tanda, a principios de marzo, 3.200 y hoy estamos entregando alrededor de 200, eso hace un total de casi 3.400 tarjetas, así que la verdad que contentos, esto es un trabajo articulado con el gobierno provincial, con el Ministerio de Desarrollo Social, así que venimos trabajando en conjunto. Como siempre nos pide nuestro intendente Alberto Ricci, el trabajo articulado entre el gobierno provincial y el gobierno municipal es fundamental, sobre todo en estos momentos en donde la ciudad necesita de todos, en donde no es solamente el municipio o la provincia por su lado, sino que venimos pensando que esta pandemia la tenemos que combatir entre todos. Creemos que este tipo de políticas que vienen del gobierno nacional ayudan a estos momentos en donde la gente está pasando una situación económica bastante compleja y apuntamos a que el circuito interno de compras de la ciudad y el compre local se fortalezca. Gracias. 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 Gracias.